y del Espíritu Santo y dice de esta manera Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra, misericordia mía y castillo mío fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado el que sujeta mi pueblo debajo de mí amantísimo Dios que habitas en tu trono de gloria muchas gracias te damos Padre porque tú eres bueno gracias Señor porque tú eres grande y maravilloso Señor gracias por la oportunidad oh Dios que tú nos tienes Padre y nos das oh Dios de poder estar acá Señor en cabinas de estereo visión mi Padre lindo para poder llevar a cabo Señor este programa mi Padre bendito te damos gracias Señor porque tú eres grande gracias porque tú eres hermoso, maravilloso, precioso Dios gracias Padre gracias mi Cristo amado por tus bendiciones derramadas Señor un regalo precioso que tú nos das mi Padre es de poder abrir nuevamente nuestros ojos Padre y mirar las grandezas tuyas Señor cada día muchas gracias te damos Padre gracias por el amor que tú nos tienes Padre hacia nuestras vidas muchas gracias te damos oh Dios muchas gracias te damos Padre solamente te pido Padre lindo a que tú nos ayudes Padre para poder seguir adelante sirviéndote, buscándote a ti oh Dios nuestras metas, nuestros deseos, propósito Padre lindo es de servirte cada día más oh Dios y te pido papayito lindo que tú puedas ayudarnos mi Padre bendiga la vida Señor de cada uno de tus hijos Padre que están ya en sintonía de este programa radial mi Dios amado para los que ya nos están visualizando Dios bendígalos, ayúdalos Padre quizás están en su trabajo, todavía están en casita descansando o van en camino Dios bendígalos mi Padre ahí donde se encuentran quizás ya están en el mercado, están en la venta en aquel negocio Señor o quizás van en el camino en aquel vehículo mi Padre lindo bendígalos Padre derrama tú de tu amor sobre de ellos Padre que tus bendiciones Padre lindo estén en ellos Señor bendígalos Padre bendiga todos tus hijos Padre que quizás están pasando momentos difíciles oh Dios pero que seas tú que nos puedes ayudar sustentar, fortalecer de una manera muy especial oh Dios muchas gracias te damos porque tú eres grande y maravilloso Señor Jesús bendiga Señor Jesús a los patrocinadores de este programa radial mi Padre bendiga la vida de nuestro hermano Melvin Aguilar oh Dios la vida de nuestra hermana Vicky mi Padre lindo la vida de sus hijas Padre la vida de Samantha la vida de Melanie oh Dios bendígalos de una manera muy especial Padre que por medio Padre lindo de la ofrenda que os están mandando para el programa de esa manera ellos te están sirviendo Padre y están predicando tu palabra Señor el deseo de ellos Padre lindo que pueda llegar palabra tuya en aquellos lugares en aquellos corazones Padre lindo oh Dios mío te damos gracias Padre y te pedimos que tú puedas bendecirlos de una manera muy especial oh Dios sus trabajo Padre sus trabajo Dios en aquel lugar donde ellos se encuentran oh Dios amado yo te pido Padre lindo que tú los aguardes aguarda su salida y su entrada oh Dios por favor papayito lindo en tus manos tuyos Padre los encomendamos oh Dios y en tus manos tuyas también Padre encomendamos el resto de este programa Señor Jesús esperando Padre lindo que sea de bendición para muchas vidas oh Dios para muchas vidas mi Padre bendito muchas gracias Padre y gracias Señor Jesús a ti te damos toda honra a ti te damos toda gloria mi Padre porque tú vives oh Dios tú vives Padre y tú permaneces para siempre oh Dios amado muchas gracias Padre mío muchas gracias Señor Jesús amén así que ya hemos orado en esta hora de la mañana y deseándole bendiciones para su vida que usted se sigue gozando con nosotros pues nosotros acá hoy nos encontramos pues nos ha tocado llevar este mes de de junio el programa radial y pues Dios bendiga a cada uno de los predicadores de nuestra iglesia muchas bendiciones que somos nosotros que llevamos este programa radial a cada mes pues va a venir un hermano conforme al turno que nos nos toca verdad así que muchas bendiciones Dios bendiga la vida de nuestro hermano Melvin Aguilar nuestra hermana Vicky muchas bendiciones ellos son los patrocinadores de este programa radial pues muchas bendiciones de esta manera pues ellos también están predicando la palabra del Señor así que Dios bendiga la palabra del Señor así que Dios bendiga la palabra del Señor así que Dios bendiga nuestro hermano Juanito que está en cabina uno que el Señor le bendiga muchas bendiciones para su vida y de su familia pues hay mucha paciencia con cada programador que viene verdad el lo que ellos están ahí atendiéndoles pues muchas bendiciones para su vida así que vamos a escuchar otra preciosa alabanza en esta hora de la mañana para seguir con nuestro programa radial y quedémonos en sintonía de otra preciosa alabanza en esta hora o alabanza en esta hora de la mañana para seguir con nuestro programa radial y quedémonos en este programa de la mañana para seguir con nuestro programa jedem porque a su imagen Él te creó Y por la sangre de Jesucristo, te ha rescatado en su inmenso amor. Debes amarle, oh alma mía, eres la esposa de mi Señor. Por eso entrégate sin más reservas que sin reservas. Por ti se dio, jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu Hacedor. Que por su muerte te dio la vida y eternamente la salvación. Que por su muerte te dio, jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu Hacedor. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus fruencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca, de modo que te recuperescas como el águila. Amo a quien tanto, a ti te ama, piensa en quien nunca te olvidará. Busca a quien siempre, ansia encontrarte, brindale honra. Que él te da paz, oh alma mía, oh alma mía, oh alma mía. Amén, aleluya. Pues ya hemos escuchado esta preciosa alabanza con los hermanos porceros de Cristo. Así que muchas bendiciones para sus vidas en esta hora de la mañana. Y que el Señor pues siga bendiciendo su vida. Pues no sé dónde usted se encuentra, pero que el Señor le siga bendiciendo en gran manera. Quizás usted está en el trabajo, o ya va para casa, ahí está en casita, o ya va para el trabajo. O quizás está ya en el mercado, verdad, o en la tienda. Pero que el Señor pues que este día derrame de sus bendiciones sobre su vida, sobre de su familia, sobre de su negocio, sus labores diarias en esta hora de la mañana. Pues hay que seguir glorificándole al Señor, esperando que usted se siga gozando con nosotros para poder servirle al Señor. Así que muchas bendiciones para todos los hermanos de la Unión Americana. Que el Señor pues le siga ayudando, le siga bendiciendo a usted. Pues ahí pues ya hay en estados, verdad, de que ahorita ya es un poquito tarde, verdad. Pues acá nosotros tenemos a las seis y media de la mañana. Pues yo creo que allá ya son que a las ocho y media, verdad, o hay unos que son a siete y media. Dependiendo cuánto tiempo está adelantado la hora. Pero que el Señor pues siga bendiciendo su vida, le siga fortaleciendo. Pues no sabemos qué es lo que usted está pasando. Pero que el Señor sea el mediador de su vida. Que el Señor pueda ayudarlo, fortalecerlo. Quizás hay personas, verdad, hay hermanos que están pasando momentos difíciles. Quizás de tristeza, de dolor, enfermedad. Hay muchas cosas, hay muchas cosas. Pero que el Señor sea quien fortalece su vida. Que Él fortalezca su vida de una manera muy, muy especial. Porque sabemos que cuando a uno pues le vienen situaciones a la vida. Pues hay veces uno ya no, hay veces ya no puede uno seguir adelante. Que uno está ahí triste. Como que para uno ya no hay solución. Que uno ya no encuentra motivos para seguir adelante. Como que la vida a uno se le va. Pero confiemos en el Señor. Que el Señor es el que nos ayude. Él es el que nos fortalece. Cada día en nuestras vidas. En el libro, en el libro de Salmos. En el libro de Salmos. Su capítulo de 18. Nos dice de esta manera. Te amo Jehová. Dice fortaleza mía. Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador. Dice Dios mío fortaleza mía. En ti confiaré. Dice entonces mi escudo y la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio. Dice entonces aquí nos habla verdad. De que el Señor es nuestra fortaleza. El Señor es nuestra roca. Nuestro castillo. Él es el que nos liberta de tantas cosas. De tantas cosas. De tantas situaciones de nuestras vidas. Y Él es el que nos fortalece. Es solamente en Él confiamos. No podemos confiar en el hombre. No podemos confiar en la mujer. Porque realmente hay veces. Ellos no nos pueden ayudar. Pues hay veces estamos pasando momentos de enfermedad. Y no puede venir alguien decir. Préstame un ratito la enfermedad verdad. O dame un ratito tu dolor. Lo voy a tener yo. O tu tristeza. Lo voy a tener yo. Pues no se puede. No se puede. El único que está batallando con todo eso. Pues es la persona que está pasando procesos. Momentos difíciles. Pero solamente hay que confiar en el Señor. Solamente quiere que uno confíe en el Señor. Para que todo lo que uno está pasando. Pues pase verdad pronto. Y que sea Dios el que fortalece nuestras vidas. El que nos llena de gozo. El que nos llena de alegría. Y es grande. Es grande. Y es maravilloso. Al saber que es el Señor. El dueño de nuestras vidas. Porque solamente Él es el que nos puede ayudar. Y Él es el único que nos puede bendecir. Así que muchas bendiciones para todos ustedes hermanos. Que ya están con nosotros. Que ya están con nosotros. Ya acá visualizándonos. De una manera muy especial. Pues que el Señor siga bendiciendo su vida y su familia. Así que muchas bendiciones. Bendiciones a la vida de nuestra hermana Eva García. A nuestro hermano Emilio Rodríguez. A nuestra hermana Rosa López. A nuestra hermana Mari Ortiz. A nuestra hermana Francisca García. A nuestro hermano Gaspar Solís. Y a nuestro hermano Rigoberto de León. Muchas bendiciones para sus vidas. En esta hora de la mañana. Que el Señor pues le sigue bendiciendo. Quizás usted está ya en su trabajo. O está todavía ahí en la familia. O está ahí todavía en camino para el trabajo. O yo no sé dónde se encuentra usted. Pero que el Señor siga bendiciendo su vida. Y de su familia. Esperando que usted se encuentre bien. Entonces así que muchas bendiciones. Dios bendiga también la vida de nuestro hermano Pedro Méndez. Muchas bendiciones hermano Pedro. Y nuestra hermana Emi Mendoza. Que el Señor le bendiga hermana Emi Mendoza. A nuestro hermano Pedro López. Muchas bendiciones hermano Pedro. Y en esta hora de la mañana. Así que muchas bendiciones. Nuestro hermano Mendoza Juanito. Muchas bendiciones hermano. Que el Señor pues siga derramando de sus bendiciones sobre de su vida. Y él nos dice de esta manera. Hola muy buenos días hermana. Dice que Dios te bendiga en tu bonita programación. Ánimo dice para predicar la palabra de Dios. Dice y me puede complacer con dos alabanzas de amaneciendo con Cristo. Dice aquí aquí no es mi hogar. Dice y el otro de Dominga López. Gracias gracias. Dice aquí estoy escuchando. Aquí en mi trabajo. Aquí Norte Carolina. Gracias y amén. Así que muchas bendiciones hermano Juanito. Que el Señor pues siga bendiciendo su vida, su familia, su trabajo. Pues él nos escucha ahí en Norte Carolina. Pues muchas bendiciones con precaución ahí en el trabajo. Y ánimo a seguir adelante. Entonces hermano Juanito. Vamos a escuchar estas preciosas alabanzas. En esta hora de la mañana. Para bendecir la vida de nuestro hermano Juanito Mendoza. Así que goce ese hermano Juanito ahí con las alabanzas. Esperando que sea de bendición para su vida espiritual. ¡Gracias! 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 Y el copo te pasa, nadie te hace pasar Y el copo te es tú, es caro que es de tú Y el copo te, mi hija que es la granja y el copo te pasa Y el copo te pasa, nadie te hace pasar Y el copo te es tú, es caro que es la granja y el copo te gusta Y el copo te es tú, es caro que es de tú Y el copo te es tú, es caro que es de tú ¡Gracias! 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 Nunca jamás, nunca jamás, que lo amo hoy Pero queridiste, alguien ya fuiste, que cumpliga esa promesa, adiós Santo es nuestro Dios Santo es nuestro Dios Agua sabe Cristo Agua sabe Cristo Agua sabe Cristo Que el vencer de Cristo es tuyo 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 Que el vencer de Cristo Que el vencer de Cristo es tuyo 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 Amén, aleluya Ya hemos escuchado estas preciosas alabanzas Para bendecir la vida de nuestro hermano Juanito Mendoza Así que muchas bendiciones Esperando que se haya gozado hermano Juanito con estas alabanzas Así que Dios bendiga la vida de nuestro hermano Brígido López Muchas bendiciones hermano Que el Señor le bendiga a nuestro hermano Jere Cruz Cruz Muchas bendiciones Y él nos dice Hola, buenos días hermana Un canto de Julio Elías El agua cristalina Dice Pues muchas bendiciones hermano Jere Que el Señor le bendiga Ahí donde ustedes se encuentran Muchas bendiciones Nuestra hermana Candelaria Mendoza Muchas bendiciones hermana Candelaria Que el Señor Siga bendiciendo su vida Nuestra hermana Marta Solís Que Dios le bendiga hermana Marta En donde ustedes se encuentran en esta hora Nuestra hermana Juana Ailón Muchas bendiciones hermana Juanita Esperando que usted se encuentre bien en esta hora de la mañana Dios bendiga a nuestro hermano Dios bendiga a nuestro hermano Darwin Agustín Dios le bendiga hermano Darwin Muchas bendiciones A nuestro hermano Miguel Sánchez Que Dios le bendiga hermano Miguel Esperando que usted se encuentre bien Ahí donde usted está Pues quizás está en el trabajo ¿Verdad? Pero muchas bendiciones Dios bendiga a nuestro hermano Pedro Méndez Dios le bendiga hermano Pedro Él nos dice de esta manera Muy buenos días hermana Ánimo con su bonita programación Dice aquí estoy viendo desde Naples, Florida Quiero una alabanza de amaneciendo con Cristo Aunque el diablo no le guste Dice Y es así hermano Pedro Pues aunque el diablo no le guste Pero nosotros seguimos sirviéndole al Señor Así que muchas bendiciones A nuestra hermana Sonia Mendoza Dios la bendiga hermana Sonia Muchas bendiciones Dios bendiga a nuestro hermano Pastor Samuel Ramírez Muchas bendiciones hermano Pastor Allá por San Marcos Que el Señor le bendiga A toda su familia A su esposa A sus hijos Pues que el Señor siga derramando de sus bendiciones Esperando que el climita allá Pues esté bien ¿Verdad? Y no esté lloviendo Porque allá si hace mucho frío ¿Verdad? Pero ánimo hermano Samuel Hay que seguir adelante Y él nos dice Dios la bendiga hermana Nabel Y dice Sigue adelante con su programa Dice Entonces muchas bendiciones Para su vida hermano Samuel Que el Señor siga bendiciendo Y fortaleciendo su familia Nuestra hermana Silmoneta Natalia Muchas bendiciones también Que Dios la bendiga A nuestra hermana Reina Solis Raimundo Que Dios la bendiga hermana Reina A nuestra hermana Soyli Bernal Muchas bendiciones para su vida A nuestra hermana Eva García Que Dios la bendiga hermana Eva A nuestra hermana Ulisa Cruz Muchas bendiciones para su vida A nuestro hermano Mateo Javier Muchas bendiciones hermano Mateo A nuestra hermana María Ailón Que el Señor la bendiga hermana María A nuestra hermana Ramirra López Pues muchas bendiciones para su vida Ella nos dice Bendiciones Saludos A la distancia hermana Dice Pues muchas bendiciones hermana Ahí donde usted se encuentra Que el Señor la bendiga Pues no sé Por donde usted nos visualiza Pero ahí Que el Señor siga derramando De sus bendiciones A nuestra hermana Mari Velázquez ¿Qué tal hermana Mari? Muchas bendiciones para su vida En esta hora de la mañana Y en esta hora pues también Quiero saludar Quiero saludar a nuestra hermana Mari Ortiz Que ella nos está escuchando Allá por Pequiquil Muchas bendiciones hermana Mari Que el Señor la bendiga Que el Señor siga fortaleciendo su vida Y que el Señor pues sea el mediador de su vida Dios bendiga la vida de sus papás De sus hermanos Muchas bendiciones Pues es un gusto de poderlos conocer a ustedes El aprecio que nos tienen Pues muchas bendiciones Que el Señor siga derramando Y les siga bendiciendo grandemente Quizás usted está ahí Entre de la cebolla ¿Verdad? O más es la cebolla ¿Verdad? Que ustedes trabajan Pues mucho ánimo O quizás está en casita Ahí ya Haciendo los preparativos Del desayuno Ya que está llegando la hora Pues muchas bendiciones En esta hora de la mañana Así que hermano Juanito Vamos a escuchar Estas preciosas alabanzas Que nos han solicitado Y esperando que sea de bendición Para sus vidas Y pues sigámonos gozándonos Sigamos sirviéndole al Señor Pues de esta manera Pues nosotros también podemos Buscar cada día del Señor Así que quedémonos en sintonía De estas preciosas alabanzas Todo tiene su tiempo Todo tiene su día Pues llega un momento Que te sobran los amigos Cuando estás en ese tiempo Todos te dan la mano Todos te sonríen Porque ese es tu tiempo Cuando todo se acaba Se alejan los amigos Se van tus amistades Todos huyen de ti Cuando estés enfermo O tal vez en la prisión Ahí te acordarás Que no existen los amigos Amigos solo hay uno Y se llama Jesucristo Como él no hay otro Él quiere ser tu amigo Tal vez todo se acabó Tal vez todos te dejaron Pero él te sigue amando Todo tiene su tiempo Todo tiene su día Pues llega un momento Que te sobran los amigos Cuando estás en ese tiempo Todos te dan la mano Todos te sonríen Porque ese es tu tiempo Cuando todo se acaba Se alejan los amigos Se van tus amistades Todos huyen de ti Cuando estés enfermo O tal vez en la prisión Ahí te acordarás Que no existen los amigos Amigos solo hay uno Y se llama Jesucristo Como él no hay otro Él quiere ser tu amigo Tal vez todo se acabó Tal vez todos te dejaron Pero él te sigue amando Bendiciendo tu vida Con música Estereovisión Y FIME Música 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 Aunque al diablo No le guste Yo voy a servir A Cristo Música Aunque todos me desprecien Yo voy a servir A Dios Música Música No me importa Cuanto sufra Por la causa De mi Cristo Música Si por él Pierdo la vida Contento Yo voy a estar Música Porque el Cristo Me ha ofrecido Una vida Música 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 Y sé que yo Allá en el cielo Música Con él Yo voy a morar Música 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 Aunque al diablo no le guste Yo voy a servir a Cristo Aunque todos me desprecien Yo voy a servir a Dios No me importa cuanto sufra Por la causa de mi Cristo Si por Él pierdo la vida Contento yo voy a estar Porque Cristo me ha ofrecido Una vida más hermosa Y sé que yo allá en el cielo Con Él yo voy a morar Música 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 Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir los pasos que estoy Aunque Satan interrumpe Mi caminar Ayúdame, ayúdame Ayúdame Yo quiero seguir los pasos que estoy Aunque Satan interrumpe Mi caminar Ayúdame Avanzaré Hasta llegar ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Ayúdame Avanzaré Hasta llegar ¿Dónde tú estás? Señor, ayúdame 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 Yo quiero seguir los pasos que estoy Aunque Satan interrumpe Mi caminar Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos que estoy Aunque Satan interrumpe Aunque Satan interrumpe Mi caminar Ayúdame, ayúdame Avanzaré Hasta llegar ¿Dónde tú estás? Ayúdame Avanzaré Yo estaré Hasta llegar ¿Dónde tú estás? Señor, ayúdame ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Amén 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 Él te librará del lazo de cazador, de la peste destructora Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro Escudo y adarga es su verdad, no temerás al terror nocturno Ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad Ni mortandad que por medio del día destruyes Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Más a ti no llegará, ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos Entonces así que Dios les bendiga hermanos en esta hora de la mañana A los que nos están ya ahí visualizando Pues muchas bendiciones de los que se están conectando Pues muchas bendiciones para su vida, para su negocio, para su trabajo Para su familia Pues muchas bendiciones en esta hora de la mañana Y pues esperando en Dios que usted se esté gozando Se esté deleitando con las alabanzas Y así para seguir adelante buscando cada día más del Señor Porque en estos tiempos de hoy pues están pasando muchas cosas Solamente nosotros tenemos que confiar en el Señor Pues la lluvia pues está afectando ya en muchos lugares Pero que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, sus hijos Así que solamente quiere que nosotros busquemos más del Señor Y nos entreguemos más adelante de Él Buscándole, sirviéndole a Él de todo corazón Y pues que el Señor tenga misericordia de nosotros Y que el Señor pues nos siga aguardando grandemente Pues no sabemos, ¿verdad? Solamente Dios conoce, Dios sabe nuestras vidas Pero hay que seguir adelante para seguir sirviéndole al Señor Y buscándole a Él con gozo, con alegría Y que Él está sirviéndole a Él de una o de otra manera Pues hay que seguir luchando en la vida Tanto material como espiritual, ¿verdad? Así que muchas bendiciones Entonces Dios bendiga a nuestra hermana María Mendoza Que el Señor la bendiga, hermana María Gracias por reportarse con nosotros Y ella nos dice de esta manera Hola, buenos días, hermana Dice, un gusto saludarle Dice, pues muchas gracias, hermana María Pues igual, pues la saludamos Bendecimos su vida Y ella dice, un saludo Dice, a los oyentes Dice, y un saludo a los locutores Dice, así que hermano Juanito Reciben ustedes un saludo de parte de nuestra hermana María Mendoza Igual ustedes, hermanos que nos están visualizando y escuchando Pues reciben un saludo de parte de nuestra hermana María Mendoza Y ella dice, dos cantos con tu hermano Juan Mendoza Dice, y un saludo a mi familia Dice, a mi familia Mendoza Dice, en Cacerío Las Pilas Dice, así que muchas bendiciones Muchas bendiciones para la familia Mendoza Allá por Cacerío Las Pilas Que el Señor los siga derramando de sus bendiciones En gran manera en la vida de la familia Mendoza Así que muchas bendiciones Dios bendiga a nuestra hermana María Mendoza Gracias por su reporte, hermana María Esperando que usted se encuentre bien Y síguese gozándose con nosotros En esta hora de la mañana Así que muchas bendiciones Muchas bendiciones Pues Dios bendiga a nuestra hermana Irma Mendoza También muchas bendiciones Hermana Irma Que el Señor la bendiga Y en su trabajo Pues muchas bendiciones Ahí ya atendiendo la tienda ¿Verdad? Que el Señor la bendiga A nuestra hermana Rosy Cruz Que el Señor le bendiga Hermana Rosy A nuestra hermana Brislin Emiliana Que el Señor la bendiga Hermana Brislin Emiliana Mendoza Muchas bendiciones A nuestro hermano Gaspar Mendoza También muchas bendiciones Hermano Gaspar Nuestro hermano Gaspar Mateo Agustín Que Dios le bendiga Hermano Gaspar Mateo Muchas bendiciones Para su vida Y su familia A nuestra hermana Rosita Bernal Pues muchas bendiciones Allá por Ohio Pues muchas bendiciones Para su vida En esta hora de la mañana A nuestro hermano Juan Velásquez Que Dios le bendiga Hermano Juan Ánimo a seguir adelante Nuestro hermano Pedro Méndez También muchas bendiciones A nuestra hermana Juana Mendoza Que Dios la bendiga Hermana Juana Muchas bendiciones A nuestra hermana Nuestro hermano Cervelio Mérida También muchas bendiciones Hermano Cervelio Allá por Huehuetenango Que Dios le bendiga La vida de su esposa De su familia De sus hijos Pues que Dios le siga bendiciendo Bendiciendo grandemente Pues el Señor Ha sido bueno Y sigue siendo bueno Con ustedes Pues han pasado momentos difíciles Pero Dios ha tenido misericordia De ustedes Y es una manera De agradecerle al Señor Por sus bendiciones Derramados Así que muchas bendiciones Pues muchas bendiciones También a nuestro hermano Lucho Portuano Muchas bendiciones Para su vida Él nos está visualizando Pues que Dios Siga derramando De sus bendiciones Sobre de su vida Y de su familia Así que muchas bendiciones En esta hora De la mañana Pues hermano Juanito Vamos a escuchar Estas preciosas alabanzas Que nos han solicitado Y esperando que sea De bendición Para su vida Y sigámonos Gozándonos Deleitándonos En gran manera En esta hora De la mañana Porque era Porque era Esta noche Esmerovisión Tula Radio Esmerovisión Ya no sufras más Ya no llores más Sé que el mundo Te ha lastimado Tu corazón Te ha destrozado Pero no sufras más Ya no llores más Sé que hay alguien Que te ama Y que su vida Dio por ti Se llama Jesús Y quiere ayudarte Se llama Jesús Quiere libertarte Quiere restaurarte Se llama Jesús Su vida dio En una cruz Esperándote está Que abraz Que abraz tu corazón Para llenarlo De su amor Se llama Jesús Y quiere ayudarte Se llama Jesús Quiere libertarte Quiere restaurarte Se llama Jesús Su vida Su vida dio En una cruz Esperándote está Que abraz tu corazón Para llenarlo De su amor Ya no sufras más Ya no llores más Sé que el mundo Te ha lastimado Tu corazón Te ha destrozado Pero no sufras más Ya no llores más Sé que hay alguien Que te ama Y que su vida Dio por ti Se llama Jesús Y quiere ayudarte Se llama Jesús Quiere libertarte Quiere restaurarte Se llama Jesús Se llama Jesús Su vida dio En una cruz Esperándote está Que abraz tu corazón Para llenarlo De su amor Se llama Jesús Y quiere ayudarte Se llama Jesús Quiere libertarte Quiere libertarte Quiere restaurarte Se llama Jesús Su vida dio En una cruz Esperándote está Que abraz tu corazón Para llenarlo De su amor Se llama Jesús Se llama Jesús Se llama Jesús Estéreo Visión Haciendo radio Para Cristo Amar 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 Es una bendición 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 Pues nuevas son cada mañana Las misericordias del Señor Jehová Pues nuevas son cada mañana Las misericordias del Señor Jehová Amar, amar de corazón Es una bendición Es una bendición Es una bendición Amar, amar de corazón Es una bendición Es una bendición Es una bendición Pues nuevas son cada mañana Las misericordias del Señor Jehová Pues nuevas son cada mañana Las misericordias del Señor Jehová Amar 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 Amar, amar de corazón, es una bendición, es una bendición. Amar, amar de corazón, es una bendición, es una bendición. Pues nuevas son cada mañana las misericordias del Señor Jehová. Pues nuevas son cada mañana las misericordias del Señor Jehová. Pues nuevas son cada mañana las misericordias del Señor Jehová. Amén, aleluya. Ya hemos escuchado estas dos preciosas alabanzas para bendecir la vida de nuestra hermana María Mendoza y a toda la familia Mendoza ya por las pilas. Así que muchas bendiciones en esta hora de la mañana. Pues Dios bendiga a nuestro hermano Alexis Gabriel López. Muchas bendiciones hermano Alexis. A nuestro hermano Rufy Alexander. También muchas bendiciones. Y él nos dice bendiciones hermana. Ánimo de seguir adelante en las cosas del Señor. Pues muchas gracias hermano. Igual usted esperando que usted siga adelante también en las cosas del Señor. Nuestra hermana Juana Mendoza. Ella nos dice Dios la bendiga. Dios la bendiga. Ánimo en la obra de Dios. Dice hermana, quiero un canto a las de paloma. Dice de Martina Osorio. Así que muchas bendiciones hermana Juana. Dios la bendiga. Igualmente ánimo siempre en las cosas del Señor. Hay que seguir sirviéndole al Señor. Nuestra hermana Eva García. Nuestra hermana Cruz López. También muchas bendiciones. A nuestra hermana Estreguita Linda Mendoza. Muchas bendiciones. A nuestra hermana María Solís. Que Dios la bendiga. Hermana María. Pues muchas bendiciones. A seguir siempre adelante en las cosas del Señor. Así que Dios les bendiga en esta hora de la mañana. Pues ya estamos ya a las siete de la mañana y veinticinco minutos. Ya viene ya también palabra del Señor. Vamos a escuchar palabra del Señor. Esperando que la palabra del Señor pues sea de bendición para su vida. Que el Señor pues sigue fortaleciendo su vida espiritual de usted. Y bueno pues también nosotros también vamos acá a dejarle un mensaje a usted de la palabra del Señor. Pues nosotros pues nos tenemos que retirar ya de cabinas de la radio. Pues Dios sabe también ocupaciones en la obra del Señor. Pues ya a las ocho de la mañana pues ya tenemos que estar ya allá en otro lugar también en las cosas del Señor. Y pues estamos un poquito retirados de donde vamos a llegar ¿verdad? Entonces nos tenemos que retirar ya. Entonces así que Dios les bendiga. Y también quiero saludar la vida de nuestro hermano Melvin Aguilar, nuestra hermana Vicky, a nuestra hermana Samantha, a Melanie. Pues ellos son los patrocinadores de este programa radial. Pues muchas bendiciones que el Señor siga bendiciendo su vida. Que el Señor siga fortaleciendo su vida allá donde ustedes se encuentran, allá por Arkansas City. Pues muchas bendiciones, pues no es fácil, pero la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Así que hay que seguir adelante siempre en las cosas del Señor. Siempre luchando cada día más y más para poder servirle al Señor. Porque hoy en día pues están pasando tantas cosas, tantas cosas, pero solamente podemos encomendar nuestras vidas en las manos del Señor. Así que muchas bendiciones. Dios bendiga a nuestra hermana Sara Velázquez. Muchas bendiciones, hermana Sara. Pues que el Señor pues siga bendiciendo su vida. Y ella nos dice de esta manera, buenos días, hermana, dice, que Dios la bendiga, dice, saludos para el hermano Pastor Eligio, dice, y para la Pastora Anita, dice, aquí escuchando en Villanueva, dice, gracias, dice, adiós por otro nuevo amanecer, dice, ánimo hermana. Quiero un canto de la hermana Dominga en dialecto, dice, así que muchas bendiciones, hermana Sara, y pues gracias por el saludo ahí a los pastores, pues muchas bendiciones también para su vida allá en Villanueva, allá por Guatemala, pues muchas bendiciones. Y es muy cierto, gracias a Dios por otro nuevo amanecer. Y es cierto, pues gracias al Señor que ha tenido misericordia de nosotros. Pues nosotros hoy pudimos abrir nuestros ojos una vez más, ver nuevamente lo que es el amanecer. Y pues hay muchos que no lo han hecho. Hay muchos que lamentablemente ya no han podido de poder ver nuevamente un lindo amanecer. Pero Dios sabe y Dios conoce por qué pasan las cosas, ¿verdad? Solamente hay que seguir adelante. Y ánimo para todas las familias que están pasando momentos difíciles. Pues hay que seguir siempre adelante en las cosas del Señor. Pues también quiero saludar ahí a nuestro hermano Pastor Eligio, a nuestra hermana Pastora Anita, a toda la familia. Ellos son mis padres, pues muchas bendiciones. He tenido el privilegio y gracias al Señor que ellos han sido un ejemplo para nuestras vidas. Han sido un ejemplo para nuestras vidas. Y es una bendición, es una bendición. Así que bendigo la vida de ellos en el amor del Señor. Y les animamos a seguir siempre adelante, luchando siempre en las cosas del Señor. Y Dios sabe y Dios conoce hasta dónde estamos trabajando en las cosas del Señor. Así que muchas bendiciones. También un saludo ahí para la iglesia en general del Príncipe de Paz del Centro de Aguacatán. Pues muchas bendiciones a todos los líderes que el Señor les siga bendiciendo. Ánimo, hay que seguir siempre buscando del Señor y hay que seguir trabajando con amor en las cosas del Señor. Así que muchas bendiciones. También Dios bendiga a los hermanos predicadores. Dios bendiga a nuestro hermano Gaspar Mendoza, a nuestro hermano Julio Mateo, a nuestra hermana Marta Osorio, que ellos son los directivos de los predicadores. Así que muchas bendiciones. Les animamos siempre a seguir adelante. Así que el Señor les bendiga en esta hora de la mañana. Pues ánimo siempre a seguir adelante. Pues gracias hermano Juanito por estar ahí en controles de la emisora ahí en este tiempo que hemos estado. Y pues bueno, yo acá también me despido. Y vamos allá a dejarle a usted con palabra del Señor, porque también la palabra del Señor es muy importante, es muy importante para nuestras vidas. Así que vamos allá a escuchar palabra del Señor. Sin antes, pues que Dios bendiga a nuestra hermana ahí a la familia, familia Rodríguez. Pues muchas bendiciones para la familia Rodríguez en esta hora de la mañana. Pues que el Señor pues siga fortaleciendo sus vidas en gran manera. Así que vamos a elevar palabras de oración en esta hora de la mañana. Y luego pues nos quedamos con palabra del Señor. Así que Señor Jesús en esta hora de la mañana, te damos gracias Padre, porque tú eres grande y maravilloso Señor Jesús. Gracias porque tú eres grande, gracias porque tú eres bueno Señor. Nos has permitido Padre de poder estar acá Señor en cabinas de estereovisión mi Padre. Señor amado, gracias por la oportunidad que tú nos permites Padre. En esta hora Señor, en esta hora Padre, nos retiramos de acá de cabinas de estereovisión. Tú sabes y tú conoces los compromisos que hay, oh Dios, en tu obra Padre. Señor Jesús, te pido Padre, que seas tú que nos puedes ayudar, oh Dios. Padre lindo, si así es tu voluntad, oh Dios, la otra semana, pues acá estaremos nuevamente, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, mi Padre. Padre, bendiga la vida de cada uno de tus hijos que están en sintonía, Señor, de este programa radial. Padre lindo, te pido, Señor, a que tú puedas bendecirlos y ayudarlos en gran manera, Padre. Te pedimos, Padre, que tú puedas fortalecer sus vidas, oh Dios amado. Nos vamos a quedar escuchando palabra tuya, Padre, esperando que esta palabra llegue a tocar el corazón de cada uno de tus hijos, Padre. Que puedas llenar, oh Dios, su corazón, mi Padre bendito. Oh Dios mío, te damos gracias, Padre lindo, gracias, Señor. Bendiga, Señor, la vida de nuestro hermano Melvin, nuestra hermana Vicky, Padre lindo, que son ellos, Padre, los patrocinadores de este programa. Bendígalos, Padre bendito. Bendígalos de una manera muy especial, oh Dios. La vida de nuestro hermano Juan, Manamarta y su familia, que son ellos también los locutores de esta emisora, Padre. Que cada día ahí están con el servicio, Padre, para cada predicador, oh Dios. Muchas gracias, te damos, Padre, y te pedimos que tú puedas bendecirlos en gran manera, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre lindo, y bendiga a todos tus hijos que hoy se reportaron, mi Padre. Bendígalos de una manera muy especial, mi Dios amado. Gracias, te damos, Padre. Gracias, te damos, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Así que muchas bendiciones para su vida. Y bueno, pues ya quedémonos en sintonía de la poderosa palabra del Señor. Y con permiso, en esta hora de la mañana. Amén. Entonces, los bendecimos a todos, y voy a entrar ya a la predicación de la palabra. Fíjese que al ver ese texto, se me vino este tema. La necesidad del nuevo nacimiento. ¿Quiénes son esos santos? Los que han nacido de nuevo. Quiere decir, allí, si no han nacido de nuevo, nadie verá al Señor. Los nacidos de nuevo, es la gente santa. Es la gente que no se va a emborrachar hoy el 31, ni se emborrachó el 34. Como es el 24, no se emborracharon, ni se van a emborrachar, porque ya son nueva criatura. Ya nacieron de nuevo. Amén. Alabado sea Dios. La iglesia tiene que ser diferente al mundo, en todos los aspectos. A nosotros nos llamó la atención ver el traje que tienen, pero vimos a bastante gente allí, con el traje, así es que ese es el traje que usan, ¿verdad? Excelente. No pierdan su cultura. No pierdan su vestuario. Eso, manténganlo que allá en el cielo, los vamos a conocer por ese vestido a lo mejor. Guárdenlo. Su dialecto, hermano. Hermana, no lo pierda. Al contrario, estudie la gramática. ¿Qué dialecto hablan aquí? ¿Cómo? Aguacateco es diferente del quechí. ¿Cómo lo van a perder ustedes? Jamás. Si hay maestros que hablen el español, está bueno que lo hablen, pero no dejen el aguacateco. ¿Hay gramática del aguacateco? Imagínense. Eso hay que estudiarlo gramaticalmente. Y enseñar en español, que si ustedes aprenden en español, son dos lenguas ya. Excelente. Y si aprenden otra mejor, nosotros estamos lavados porque apenas podemos el español. Yo no le atino nada cuando oigo hablar a ustedes así, digo yo, ¿a poco están hablando de mí los hermanos? ¿Amén? Entonces son dichosos ustedes. Ok, vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios. ¿Dicen amén, hermanos? En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, resulta que si usted va al otro lado del mundo, va al Japón, va hasta el Asia, a la India, a la China, va a cualquier parte del mundo. Si son evangélicos, estarán usando la Biblia esta. Y este es el mensaje en todas partes del mundo. ¿Amén, hermanos? No, a donde vaya usted, si es el Evangelio, va a oír este libro, a menos que vaya con los maometanos que van a abrir el Corán. Ese es el libro, la Biblia de ellos. Y si son los budistas, también tienen su libro. Si son los de la doctrina de la reencarnación, también tienen su libro. Cualquier filosofía tiene su literatura, pero nosotros tenemos la Biblia, palabra de Dios. ¿Dicen amén, hermanos? Ok, vamos a leer entonces capítulo 3 de San Juan. Deberíamos de leer hasta el 14, pero vamos a leer algunos versículos. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Qué va lo que ustedes me están diciendo allí? ¿Dicen amén, hermanos? No puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciera del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dicen amén. No te maravilléis de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, más ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Muy bien, dejemos hasta ahí la lectura. Y pueden sentarse. Pueblo valiente, porque ustedes están aquí desde las tres de la tarde. ¡Qué culto más extraordinario! Hermanos, yo tengo un objetivo que alcanzar en esta noche y es el de declarar los puntos de vista bien definidos del Señor como requerimientos o como requisitos para experimentar, entrar en el reino de Dios, para poder entrar en el reino de Dios y ser parte del mismo. ¿Qué requisitos? Dicen amén. Tal vez, sin lugar a dudas, este es el capítulo más importante del Evangelio de San Juan. Este es el más grande, el más de más trascendencia, porque se refiere al tema del nuevo nacimiento. Muchos líderes religiosos parecidos a Nicodemo no tienen ni idea de lo que significa nacer de nuevo. Muchos líderes religiosos, muchos, muchas personas, hasta cristianos también, están en la iglesia, pero al salir de la iglesia ya no se les ve la misma actitud que se les ve dentro del templo. Ya son otros. Pero el que ha nacido de nuevo, hermano, aunque esté al otro lado del mundo, aunque esté en cualquier cultura, ese va a dar testimonio, va a dar muestra de que es convertido. Y cuando por alguna razón comete un error, ya se siente triste, ya se siente afligido, dice, fallé, ¿qué estoy pensando? ¿qué estoy haciendo? Amén, hermano. ¿Por qué? Porque usted ya experimentó lo que es en sí el nuevo nacimiento. Yo les he contado a mis hermanos que yo tenía un amigo del ejército y este hombre, cuando alguien se le quedaba viendo, le decía, ¿y vos qué me mirás? ¿Querés romperte la cara conmigo? Así. Y si el otro era, era, era enfadado, ¿y qué? Y ya era aquella pero trompaciadera donde fuera. Y yo tenía que andarlo aplacando, vos hombre, déjate cuentos. Una vez marcó una moneda en la rocola y ya habían otras que tenían que salir antes y como no salió la canción de él, sacó la pistola y le metió un balazo a la rocola y salió y huyendo. Yo no me iba a quedar ahí también, tuve que irme. ¡Qué hombre! Peleaba con los compañeros, peleaba con todos, casi solo en el calabozo se mantenía. Pero un día lo encontré yo en la terminal de buses de la zona 4 y estaba pegado a una pared pelando manillas y comiéndose. La gente se le quedaba viendo como que dice bueno y este, este como que fuera loco y él seguía pelando las manillas y se las comía. Alguna gente lo saludaba y él, cuando de repente lo vi yo de lejos y voy a tocarlo por detrás y me alisté porque dije este va a tirar el cuentazo. Ese cuando uno lo tocaba antes él miraba pero ya iba a la trompada. Dios mío y yo lo llegué y lo toqué aquí y me alisté por si me tiraba. Yo dije me defiendo. ¿Qué? Si me volteó a ver. Oh, la voz me dijo qué gusto de verte. Y yo le dije ¿qué te pasa que tan manso que te miro? Acabo de aceptar a Cristo. me dijo ya nací de nuevo. Hermanos ¿cuántos alaban al Señor por eso? Aleluya. Y es que es que la palabra de Dios cambia, cambia la vida cuando uno le pone cuidado a la palabra. Cuando uno toma en serio las cosas de Dios es bendecido. Dice que había un nativo que tenía su gran perro y un día él dejó su Biblia en la mesa y viene el perro y se comió unas hojas de la Biblia. Dios mío, dijo, este perro ya ni siquiera va a latir, dijo, porque si con solo oír la palabra la gente se amansa y ahora este chucho que se comió las hojas de la Biblia y fue con el misionero y le pregunta misionero estoy triste ¿por qué? Mi perro como cuidaba la casa ladraba pero ahora tengo el problema que se comió unas hojas de la Biblia ¿será que va a seguir latiendo? Misionero claro que sí le dejó ese más problema le dijo el perro no sabe lo que estaba comiendo pero yo pensé le dijo que como se comió hasta las hojas de la Biblia ese perro se va a amansar mucho hermanos yo conozco personas criminales una noche como a las dos de la mañana tocó la puerta un marero ustedes saben que Bárcenas está bajo fuego Bárcenas es un lugar peligroso yo soy pastor allí a mí me conocen todo el mundo en Bárcenas si preguntan por el pastor Lorenzo Mencos me conocen todos y allí es peligroso pero ese muchacho como a las dos de la mañana llegó y tocó la puerta y yo abrí y vi quién era hijo de los peligrosos que deseaba le dije yo vengo a que ore por mí me dijo orar a las dos de la mañana por este poseído por los demonios se le manifiestan los demonios aquí va a ser una batalla la que vamos a tener aquí y entonces yo dije bueno pero si Dios está conmigo y Dios me habló a mi corazón y me dijo siervo no tengas de qué temer yo estoy contigo y si yo estoy contigo no hay demonio que te haga parada siervo y yo le dije ¿por qué no? solo me puse el pantalón y salí le quité llave y volví a echar llave pase adelante pues en demonio dije yo no sale huyendo no se va y se arrodilló y le pongo las manos encima en el nombre de Jesús el hijo de Dios el que cambia vidas pido que este hombre sea cambiado ahora ni siquiera se le manifestaron los demonios y me dijo mire pastor me dijo viera sentí una cosa tremenda que corrió sobre mí fíjese y fíjese que hasta el efecto de la droga me siento feliz ok me alegro gloria a Dios me voy me dijo ok fui a abrir y se fue como al año lo encontré bien vestido bien normal yo le dije y ahora que yo me entregué a Cristo me dijo yo esa noche fui cambiado por la gracia de Dios estoy asistiendo a una iglesia hermanos ver a un marero de esos arruinados que son cambiados por una oración por una oración que ofrecemos nosotros el pueblo de Dios no se 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 aplique aplique oración crea crea la palabra de Dios crea que esa palabra es viva crea que Cristo está con usted que usted pertenece a un reino que no es ese reino del diablo no es ese reino de Satanás sino al reino del Dios viviente cuantos lo alaban en esta tarde alabado sea Dios de la misma manera vemos aquí la necesidad del nuevo nacimiento Nicodemo era religioso el hombre sabía mucho de la ley era maestro de la ley era maestro de Israel pero no sabía el cambio del del en el nuevo testamento él no sabía que que ahora con Cristo y es glorioso pensar que como estaba yo oyendo un mensaje de un hermano ayer en televisión y él decía que en la genealogía de Cristo aparece Tamar aparece aparece Raab y aparece Ruth totalmente gentiles no eran del pueblo de Dios y Dios quiso que aparecieran en la genealogía de Cristo para decirle al mundo entero que ahora en Cristo se acababan las barreras denominacionales diría yo las barreras nacionales ya los gentiles no somos unos perros como los judíos nos creían sino que ahora nosotros somos su pueblo siervos de Dios real sacerdocio usted es un real sacerdote cuando tiene la capacidad de traer a alguien al altar y orar por él y que reciba a Cristo la gente debe saber cómo guiar a alguien a aceptar al Señor yo conozco a muchos creyentes que para cuando alguien quiere aceptar tienen que ir a llamar primero al pastor el pastor está tan metido en tanto trabajo en tanto privilegio sirviéndole a Dios los miembros los que ya tienen 10 años 15 años 20 años de ser creyentes ya deben ser maestros ya se deben parar aquí a enseñar la palabra de Dios si hay un endemoniado caerle encima y liberarlo porque usted también tiene el poder de Dios usted también es un sacerdote de Dios amén la idea de muchos es que bueno yo soy solo creyente yo soy un bueno no soy como como dicen por ahí también no soy ni chicha ni limonada yo voy a la iglesia pero casi no me identifico con nadie en una hora de rajar o cote como se dice yo lo que hago es salir huyendo no 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 es así no es así el pastor ya tiene ya es un es un maestro que va formando maestros y ustedes formen más maestros aquí formen más evangelistas formen más gente preparada para echar fuera demonios en el tiempo del hermano Chema ustedes nosotros yo estudié en el tiempo del hermano Chema en la iglesia central y él dijo miren pastores miren estudiantes si ustedes van al ministerio sin el bautismo del Espíritu Santo a los ocho días los va a regresar a sombrerazos el diablo o se les mete alguna mujer por allí y los hace caer o cualquier cosa les va a poner el diablo y los va a derrotar si ustedes no llevan el poder del Espíritu Santo y era aquella era aquella aflicción de nosotros el día miércoles yo estaba en ayuno desde las 3 de la mañana empezamos a orar con David Domínguez desde esas horas y cuando eran las 7 de la mañana mi frente estaba topada en el piso con una posa de lágrimas de llanto diciéndole Dios dame a mi esa unción y llévame dame valor para ser efectivo Señor ungeme estaba en las vigilias y estaba con aquella intención de recibir bendición de Dios y ahí estábamos entonces hermano Chema decía uno por uno los estudiantes métanlos allá en este cuarto y unas viejitas santas eran las que liberaban ustedes unas viejitas que solo ponían las manos sobre Dios y uno estaba endemoniado eran pero barquinazos los que uno daba en el cuarto ¿verdad? peligroso entrar al cuarto de liberación era seguro que se le manifestaban los demonios yo ya había orado mucho le lloré mucho a Dios yo le dije no vengo con intenciones mezquinas a tu obra yo vengo dispuesto a servirte yo quiero hacer tu obra yo quiero ser alguien en tu obra yo quiero enseñar lo primero que yo pensé fue en enseñar y apenas tenía como un tercer año de primaria pero yo le dije al pastor mire pastor yo le enseño a los que no saben leer siquiera lo que yo sé les enseño la ABCD todo el abecedario y les enseño a leer que es una oración que es una sílaba y a ver que sé eso yo les enseño y yo tenía intención de aprender hambre por aprender y por la gracia de Dios me dieron becas ustedes y me vieron interesado en el estudio y también me metieron al estudio fui a sacar cursos hasta de tres meses internado a Montesión de ahí me dieron becas para sacar la primaria de ahí me dieron becas para los básicos y me dieron básica seguir el bachillerato y de ahí me dieron beca para entrar a la universidad yo tenía ganas ganas de servir a Dios pero entre todo aquello que yo sentí en mi corazón cuando entré al cuarto de liberación las viejitas me pusieron las manos y me pusieron la mano en el pecho demonio que estás ahí fuera en el nombre de Jesús no se me manifestó nada por la gracia de Dios los demonios se habían ido cuando yo me convertí amén hermanos yo me convertí con llanto yo me convertí llorando le dije adiós ahora señor y llegué borracho llegué todo torcido todo turulato todo todo arruinado y lo que la gente dice ay Dios que acepte un bolo son tonteras los bolos solo por la borrachera es que lo hacen pero yo llegué borracho todo tonto al altar y allí lloré hasta aquí señor voy a cumplir cumplía cuarenta años de que le entregué mi vida a Cristo aleluya a tu nombre padre este hombre sabía bastante pero no sabía la verdadera clave de la vida cristiana Nicodemo para la Biblia era bueno y hay gente buena para la Biblia saben de la Biblia ve saben mucho de la Biblia Nicodemo sabía mucho y cuando le hace la pregunta Jesús mira señor sabemos que tú has venido de Dios o tú has venido del cielo porque si no está Dios con él está con la persona que hace las cosas que tú haces no puede nadie así que yo vengo a ti y llegó de noche sin duda por algo de vergüenza porque que van a decir uno siempre tiene sus vergüencitas meras feas pero Jesús el mejor maestro el mejor el mejor rabino Jesús no solo entendió no solo entendió las cosas puramente humanas de Nicodemo entendió las cosas espirituales y le dijo Nicodemo te digo una cosa necesario te es nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios oigan eso ese texto dice sin santidad nadie verá al Señor si usted no es una persona santa no lo va a poder ver y no es que sea calvinista calvino tiene algunas razones cuando dice que que la salvación no se pierde y es cierto la salvación no se pierde pero si usted persevera la salvación se puede perder porque uno la agarra como un regalo como cuando la salvación es un regalo pero si a uno le regalan algo y uno deja el regalo ahí para siempre olvidado cuando siente ya no es nada de uno aquel regalo así es la salvación también así se va yendo la salvación nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor tenemos que estar agradecidos con Dios por habernos sacado de aquella perdición donde no había paz donde solo era llanto y donde solo era dolor donde solo era enfermedades solo era tristeza y llanto arruinado pero cuando venimos a Él cambió nuestra vida Él nos hizo una nueva persona yo quiero ser siempre un hombre que agrade primeramente a Dios ¿cuántos alaban? es lamentable ser un creyentón mediocre ¿verdad? Nicodemur era un creyentón mediocre creía mucho y sabía mucho pero era mediocre no vivía bien la vida y sabe el hombre da una respuesta ilógica ¿cómo puede nacer uno siendo ya viejo acaso puede uno meterse otra vez en el vientre de su madre y nacer ¿verdad? no tenía ni siquiera la idea de lo que era el nuevo nacimiento el nuevo nacimiento tiene como base o comienza con la conversión la persona que se convierte tiene ciertas características la primera es que tiene buen testimonio renovación del carácter no es no es aquel hombre iracundo no es aquella mujer peleonera no es aquella mujer celosa no es aquel muchacho problemático sino que es una persona nueva su carácter es diferente solo Dios puede moldear el carácter y el carácter es todo en la vida de uno en el carácter se ve todo lo que uno es ahí se ve la personalidad de la persona es decir cuando digo personalidad de la persona no es que esté usando los términos de cantinflas no no es que la persona tiene una personalidad y la personalidad la forma con la ayuda de Dios hemos presentado su programa radial el y predicar el evangelio San Marcos 1615 el mundo se se regala el evangelio predica tu programa que fue presentado por el ministerio de predicadores de la iglesia misión evangélica el príncipe de paz central de aguacatán transmitiendo saludos alabanzas y la predicación de la palabra de Dios a través de un espacio de 120 minutos y además los invitamos en nuestra próxima emisión por hoy que el señor los bendiga y quédate los saludo